Hola amigos, esto es Bohemia y más. Mi nombre es Magdalis Jerónimo y a partir de hoy vamos a utilizar este espacio para escuchar, sentir y ver todo lo que es esa fibra de estas personas que somos bohemias, artistas de la pintura, artistas de lo que es la comunicación. Y tenemos más, porque todos los seres humanos tenemos algo de bohemia en sí. Así que yo los invito a ustedes a cruzar esta travesía junto conmigo y no pueden dejar de ver este programa todos los domingos a las 12. Hoy, como es mi primer programa, yo tengo un invitado sumamente especial porque abrió las puertas a esto que es bohemia, para que estos artistas, estas personas que le gusta todo lo que es la música, le gusta todo lo que es la farándula, y algunas de ellas que son tan calladitos y solamente nos gusta escribir, porque a mí me gusta mucho escribir. Yo quiero que ustedes, el público que tengo acá, le den un aplauso al señor Giovanni del trío Restaurant, donde Magdalis hace lo que es bohemia y más. Gracias Giovanni del trío Restaurant, gracias Giovanni del trío Restaurant, además caliente cocinero, es un chef, es un chef, por eso tengo hasta miedo de subir de peso. Gracias Giovanni, por todo lo que estás haciendo, gracias por confiar en lo que es bohemia y más, háblame de eso. ¿Cuánto tiempo tú tienes en el trío? En el trío, bueno, tenemos apenas seis meses, es un proyecto nuevo, el nombre, el trío, tres pisos, tres conceptos. Completamente diferente. Completamente diferente. Porque donde yo estoy grabando es completamente diferente a los otros niveles donde ustedes ya han estado. Sí, ese es el concepto, si alguien quiere tomarse un trago y ver un partido de X deporte, lo puede hacer en el Sport Bar. Si viene una pareja, una familia, un grupo de amigos o amigas a divertirse en la discoteca, tenemos la discoteca. Y si quieres simplemente cenar, comer algo, tomarte unos tragos, tenemos el tercer piso que más te gustó. Es el mío, es el mío, el tercer piso es el mío, no sé por qué me encanta, pero sí, Giovanni, yo quiero preguntarte algunas cosas, ¿desde cuándo tú estás en todo lo que es el business de los restaurantes? De los restaurantes, desde que comencé a trabajar por primera vez en mi vida, a los 18 años, ya son 30, 30 años de experiencia. Ay, yo no había nacido, recuerden, maitalia tiene 21. Sí, 30 años ya, vengo de una familia que todos estamos en el negocio culinario. ¿De dónde, de regalme, ¿dónde naciste? En la bella cuenca de Ecuador. ¡Oh, my God! Y todo el mundo piensa que es italiano. El nombre, el apellido. El apellido, como cocina, porque es un chef. He trabajado en restaurantes italianos, he tenido un restaurante de comida italiana también, y pues, un poco de experiencia ya, 30 años. ¿Cómo te parece a ti el business o el negocio aquí en las ciudades de New York? ¿Cómo está? Porque de repente cuando tú empezaste, se estaba a un nivel. ¿Cómo tú ves la economía en este momento en un restaurante de New York? Es mucho más difícil. Antes era más fácil. Ahora los permisos, los impuestos, el personal, la ciudad, yo lo he visto desde mi punto de vista que cada vez le hacen más difícil al empresario. Muchas trabas. Pero cuando a uno le gusta algo, hay que darle y darle y hay que alcanzar los sueños. Y la única forma de hacerlo es trabajar duro. Intentarlo. Y con la bendición de Dios, pues, siempre se puede hacerlo. Así mismo. Giovanni, este local, tú me dices que lo tienes hace seis meses. ¿Qué tipo de comida tú le ofreces a las personas que vengan acá? Bueno, el menú es variado. Tenemos comida continental, tenemos comida mexicana, italiana, ecuatoriana, porque tratamos de servir a toda la comunidad del área de Corona, que es diversa. Entonces, ¿tú le ofreces todo esto? Sí. Ahora, yo te quiero preguntar algo. Si yo de repente digo, Giovanni, me gusta tu local, me gusta el tercer piso, y quiero hacer una fiesta. ¿Qué tú le ofreces a las personas? Bueno, para todos los eventos privados, yo creo que soy uno de los pocos que les da el local gratis. No. Completamente gratis. No tienen que pagar absolutamente nada por local, y tenemos una diversidad de paquetes muy económicos. No, no, espérate. Espérate, Giovanni, que esto aquí como que no, esto fue un contrapunteo como que no entendí. O sea, que tú le des el local completamente gratis, y las personas solamente tienen que hacer la invitación a las personas, a sus invitados, y hacer lo que es, este, dime qué quieres comer, y ya entonces ellos pagan esa parte. Exactamente. Se hace un acuerdo con la persona que organiza la fiesta, un paquete económico, que dan de diferentes precios por la bebida y la comida, y pues nosotros no le cobramos nada. Nosotros proveemos absolutamente todo. Tenemos parqueo como para 60 autos, tenemos la música, seguridad, las instalaciones son cómodas, el edificio en sí, cumple todos los permisos de la ciudad, por todo. Y pues está recién construido, entonces, todo completamente nuevo. ¡Qué bueno! Entonces, mira, este, como constantemente vamos a estar aquí en el trío... Espérate por mucho tiempo. ¡Claro que sí! Y vamos a estar conversando constantemente. Por supuesto. Solamente le voy a decir al público que sigan allí con Bohemia y más. Magdalis Jerónimo y el trío Giovanni. Continúen con el espacio. En el día de hoy tengo una invitada muy especial. Llegó en mi vida en un momento bastante difícil y por eso el primer programa yo lo quería hacer con ella. Le doy las gracias a las personas que están acá. Voy a hablar un poco, voy a introducir un poco sobre ella. Nació en Guayaquil, Ecuador. Se graduó de secretaria bilingüe. Tengo que escribir todo porque son muchas cosas. Casada con dos niños y con una perrita que se llama Bella, preciosa. Y ella me enseñó a decidir ser feliz. I decide to be free. Y ella es Connie C. Torres. Por favor, un aplauso. Gracias, Magdalis. La verdad, para mí es un honor estar aquí en tu programa y ser el primer programa. La verdad, te felicito. Te doy toda esa buena vibra y yo sé que tú la tienes en ti, dentro de ti. Y esto te va a salir maravilloso, muy lindo. Muchas felicidades por tu primer programa. Gracias. Connie, yo decidí ser feliz. Un día entré a tu casa y me mostraste algo y yo solamente empecé a leerlo. Y yo dije, sí, decidí ser feliz. Pero yo quiero hablar de otras cosas sobre ti. Ahí aparece en tu biografía, te graduaste de secretaria bilingüe, pero tú tienes otro máster. Yo quiero que te lo abres un poco. Claro, o sea, lo que pasa es que la educación en mi país, desde el colegio tú podías ya tener una carrera para costearte los estudios universitarios. O sea, yo estudié inglés porque me gustaba estudiar el inglés, me encantaba el inglés por las canciones, porque soy romántica. No soy tan bohemia, pero soy romántica. Entonces, aprendí el idioma y me gradué de secretaria bilingüe. Mientras trabajaba de secretaria, estudiaba en la universidad, voy a sacar mi título. Yo soy maestra de segundo idioma en inglés y eso fue lo que estudié en la universidad. También estudié acá porque seguí trabajando en el programa de pre-kinder y tú sabes que eso necesita evaluarte cada año y estudiar y aprender más y sacar más materias. ¿Hay un hospital? O sea, que utilizan tu libro como métodos para que las personas se sientan mejor. Así es, es el Hospital Santa Sofía de Madrid. Los médicos que tratan los problemas de depresión, o sea, recomendaron mis libros creo que a todos los pacientes porque es el más recomendado. Hay tantos libros de este tipo de libros porque no es el único. Decidir Ser Feliz es prácticamente un libro que nació de la nada, de mi sentir, de lo que yo quería expresarle a la gente, de lo que yo quería que la gente supiera de mí. Pero en realidad yo nunca me imaginé que el libro iba a tener tanto éxito, que se iba a conocer en todo el mundo y que iba a ayudar a tanta gente como ha ayudado. Y a veces parece mentira cuando nosotros la vivimos, no podemos salir de ella. Mientras que si lo vive otra persona y te lo dice, mira lo que tú estás viviendo, yo ya lo viví. Ve por ese camino, ve por ese camino que vas a salir adelante. Ahí adelante hay un gran sol, hay vida y todo. Porque cuando te sucede una situación difícil, tú piensas que el mundo se acabó y que ya no hay más nada, o sea, nada puedes hacer, te quieres morir, no quieres hacer nada por la vida. Y no es así, la vida no es eso, la vida son todos esos momentos que estamos viviendo y en realidad no tenemos por qué frustrarnos ni sentirnos tristes, ni sentirnos impotentes por no poder lograr las cosas que queremos lograr. Porque todos queremos lograr tantas cosas en esta vida y a veces no se puede y viene la frustración. Cuando tú aceptas que una situación sucede porque tiene que suceder, te da una calma, te da una paz. Todo lo que tiene que pasar, va a pasar. ¿Para qué amargarnos? ¿Para qué sufrir? Hay que ser feliz, hay que vivir esta vida con alegría. Gracias. Ahora otra cosa, ¿en cuántos países está el libro en este momento? O los libros, porque estamos hablando solamente en este momento de decidir ser feliz. Pero hay otro libro allí, que vamos a hablar ahora. Claro, no, o sea, los libros están, decidir ser feliz está en todos los idiomas y en todo el mundo. Está en África, está en la India, yo creo que me van a mandar a matar de allá los esposos de las señoras que compran este libro. Una vez, de verdad, no es broma, en serio, a mí me da miedo eso. Porque una vez un señor me vino y me dijo, me dice, desde que mi mujer leyó su libro, se ha vuelto resabiada. Y es porque ella decidió ser feliz. Decidió ponerle un alto a la violencia doméstica, al maltrato, al desamor del esposo, a la indiferencia. O sea, todas esas cosas, ella decidió ponerle un alto. Entonces, según él, ella se volvió resabiada, fue por culpa mía. O sea, y la verdad es lo que yo defiendo es los derechos humanos. Yo defiendo la integridad de la mujer. Yo defiendo los valores de la mujer. Y yo defiendo el amor y la paz. Entonces, ¿qué hay de malo en todo eso? Si a los hombres machistas les molesta eso, o sea, ya no es mi culpa. Bueno, que ellos también decidan ser felices, pero por otro lado. Que decían ser felices a su manera. Ahora, hay otro libro que me llamó bastante la atención. Es una biografía. Oh, sí, la del maestro Henry Nelson. Sí, me llamó bastante la atención porque es El Último Romántico. O sea, sí le puse yo. Le puse El Último Romántico porque es de los artistas de esa época. De Sandro, de Leodán, todo eso. Que él todavía está vigente y sigue haciendo música. Nunca paró de hacer música. Tiene nuevo disco. O sea, es el último que queda, que todavía está vivo en la cuestión musical. Composición, arreglos y todo eso. Perfecto. Ahora, yo quiero saber, Connie Keo, ¿tienes algún otro libro en mente? ¿Qué planes tienes? ¿No quieras escuchar de tus planes? Bueno, háblame de los libros. Recién, 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 el calientito que acaba de salir hace una semana nomás. I Decided to be Free. Ese libro es básicamente, es decidir ser feliz en inglés, sino que con el mensaje más abierto, más profundo. Por eso no le puse happy, le puse free, porque yo pienso que la libertad es lo que te da la felicidad. El sentirte atado, el sentirte sometido, el sentirte que tú no eres tú y que tienes que hacer las cosas para agradar a otros, eso no te hace feliz, eso no le hace feliz a nadie. Sé, no sé si quieres hablar mucho de eso, pero escribir, o sea, tienes otras cualidades. Ostras, sí, yo tengo. Yo soy una cajita sorpresa. Y sé, y sé que cantas precioso, precioso, ¿qué planes tienes con la música? Bueno, ese es otro de mis sueños. Yo dije una vez que yo ya no cumplo más años, porque desde que cumplí 30, 40 años y ya dije, de ahí ya no quiero cumplir más años, de ahora en adelante voy a cumplir sueños. Comencé a cumplir mis sueños y lo que tú dices de la cantada, siempre me ha gustado cantar. Entonces, ¿crees que lo esperamos para tu próximo cumpleaños? No, no, antes, antes van a tener una sorpresa, se van a sorprender. Pero tienes que venir acá. Claro, sí, te lo voy a traer, te prometo, te lo va a traer. El proyecto ya está de la mano del maestro Henry Nelson, él es el encargado, él es mi productor. Entonces, sí, eso de que viene, viene, es una sorpresita para la gente, para los que me conocen, los que les gusta, no sé. Qué bueno, más o menos, ¿cuántas canciones ya tienes? Diez canciones. Diez canciones. ¿Y ya el disco tiene nombre? Claro. Dime. Decidí ser feliz. ¿De verdad? La canción sí. Qué bueno. Decidí ser feliz es el tema principal y eso lo escribí yo, sí. El disco se va a llamar Decidí ser feliz. Lo bueno es que tú, tú como decidiste ser feliz, cada paso que tú quieres hacer lo das. Así es. Y eso es lo que pienso que nosotros deberemos hacer. Y a veces nos estancamos pensando en lo que diga el otro, en lo que piense el otro. Así es. Y no tomamos nuestro espacio para ser feliz. No se vive, no, porque te digo, es muy importante en la pareja el diálogo, ¿no? El diálogo y entenderse, o sea, cada quien tiene su espacio. Tanto el hombre como la mujer tienen el derecho a realizarse en la vida, a cumplir los sueños, a hacer las cosas que le hacen feliz. O sea, el unirse, yo pienso que una pareja, uno más busca una pareja o se une con una pareja, es para ser un equipo, ¿no? Y entre los dos, o sea, yo te apoyo, tú me apoyas y hacemos cosas. Pero casi siempre no sucede así, casi siempre la pareja es la que más vale te corta la sala y te corta los sueños, porque vivimos en una sociedad así, o sea, la sociedad de nosotros, especialmente los latinoamericanos, es así. Mira, Toni, yo no sé cómo agradecerte realmente el que hayas venido, de verdad que sí, porque yo sí decidí ser feliz y por eso ustedes me ven así sonriendo todos los días. Muchas gracias de verdad por haber venido. Me encantada, encantada de la vida, me alegro que hayas tomado esa decisión, es la decisión correcta y deseo que te vaya muy bien, que todo salga bien y que tengas esa paz que realmente todos los seres humanos necesitamos para poder afrontar todas las situaciones difíciles que se vienen, porque se vienen más situaciones difíciles. Claro que sí. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero se vienen muchas más. Entonces, el ser humano lo que tenemos que hacer es calmarnos, esperar a ver qué pasa. Es vivir un día a la vez. Así es. Yo estoy aprendiendo a vivir un día a la vez. Y les doy la primicia, no vamos a morir todos. Entonces, así que disfruten de la vida. Que sean felices. Que sean muy felices. Gracias por haber estado acá. Que sean muy felices. Muchísimas gracias. Gracias. Y ustedes, amigos, sigan en sintonía con Bohemia y Más. Hola, amigos, y seguimos con más de Bohemia y Más. Magdalena Serónimo. Ahora tengo un niño. Imagínense ustedes, un niño 13 años. Nacido en New Jersey, así que las personas de New Jersey tienen que sentirse muy orgullosos de él. Su nombre es Gabriel de los Santos. Hola. Hola, Magdalena. ¿Cómo estás? Yo le digo mi consentido. Así que los hermanos se pongan celosos. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Gracias. ¿Qué haces aquí? Porque yo solamente hablé con tu mamá. Yo dije, mándame a Gabriel. Y la mamá me dijo, bueno, es tuyo. Me regalaron. Yo le quiero contar un poco más de Gabriel. Pero yo también quiero que tú le cuentes al público cuando empezaste tú a sentir que tú querías cantar. Cuando yo primero comencé a cantar fue cuando yo tenía los tres años en la República Dominicana. Y yo fui a visitar a mi gran madre. Abuela. Abuela. Y en ese viaje yo comencé a cantar y después no paré más. No paraste más. ¿Pero cantaste en inglés o en español? Bueno, yo comencé en español. Sí, qué bueno. Porque mi mamá siempre me decía que no sabía hablar inglés. Entonces tenía que ir a la República Dominicana a hablar más español. Entonces no me quedé con el español. Te quedaste con el español. Aunque cantas también en inglés. Sí, los dos. Qué bueno. ¿En qué programas tú has participado? Porque has participado en diferentes competencias. Yo participé en la Voz Kids la temporada segunda. Y fue una experiencia muy linda. Hice mucho amigo. Y también conocí a los coches. Pues un sueño muy grande. Y también recientemente yo me gané el título de Celia Cruz en el Hispanic Youth Showcase. Yo me sentí tan orgullosa de ellos mismos porque, mira, de tener el título de Celia Cruz es un honor muy grande. ¿Y ya empezaste a ganar premios así? Bueno, después de la Voz Kids yo comencé a hacer más clases porque, como yo siempre digo, la perfección es todo. Entonces yo comencé a practicar, a practicar, a practicar. Y después mi voz cambió. Cambió totalmente. ¿Tú sabes qué? Es que yo quiero como que ellos te escuchen. Tú me puedes cantar así como un pedacito de algo. Ok. ¿Sí? Acapella. Porque no tenemos, no tenemos nada de que vamos a ponerle CD y cosas de esas. No, esto es así. Esto es bohemia. Que la gente canta así acapella. Cántame algo, mi amorzote. Para que vean que tú eres mi consentido. Cántamelo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. ¿Por qué esa canción? Qué bello. Bueno, ustedes ven por qué me he consentido. Me lanzo unas palabras así bellas. Ok. Ahora tú estás estudiando algún instrumento musical. Yo estoy estudiando el piano. ¿Piano? Este, ¿qué tienes, qué proyecto tienes dentro de poquito? ¿Dónde te vas a presentar? Bueno, yo estoy haciendo mi primer sencillo que se llama Mi Niña Coqueta. Yo estoy con Miguel Valles, un compositor dominicano que ha ayudado a K.O.C., Frank Reyes y muchos más. Y ojalá que cuando salga, ustedes lo apoyen. Me lo apoyan. Y no se preocupen porque aquí lo traigo. Lo atraigo. Este, mira. Ya nos vamos. Ya nos vamos a unos comerciales. Pero canta un poquito más de otra cosa. No sé. ¿Por qué definas, no? La protagonista de mi nueva historia. La que es buen amante si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Y me lo dedico a mí. Así que quédense ahí con más. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Bohemia y más. Mi nombre es Magdalena Jerónimo. Y en el día de hoy tengo una invitada que todas las personas que la conocemos la queremos mucho por profesional que es. Es de Jarabacoa. Tengo alguien de Jarabacoa, República Dominicana. Y por supuesto es una de las personas que visten en Quinceañera Expo. Está de más decir el nombre. Su nombre es Glenys Rivas, diseñadora de moda. Hola, ¿cómo estás Magdalena? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por estar acá. Tengo alguna preguntita para ti. Glenys y yo siempre estamos como juntas. Porque Glenys siempre está con todo lo que es mi vestuario. En desfiles de moda. En todos los eventos que participo. Glenys, preséntate. Eres de Jarabacoa. Que es una muchacha de Jarabacoa aquí en Nueva York. Diseñando vestidos de novia. Sweet 16. De gala. Dime. ¿Qué hace acá? Bueno, sí, soy de Jarabacoa. Vine a los 12 años. Desde muy temprana edad tenía esa inquietud por la moda, por la ropa. Y siempre miraba. Yo compraba las revistas. Yo juntaba mi dinerito para comprar revistas y eso. Y yo decía, un día yo voy a ser como esa mujer. Y voy a vestir mujeres famosas. Ese es mi propósito. Yo quiero vestir personas famosas. Porque puedo vestir personas normales. Pero cuando he visto personas famosas, puedo explorar más mi creatividad. ¿En dónde estudiaste? Estudié en FIT Fashion Institute of Technology en la ciudad de Nueva York. Y también estudié en Toro College, un colegio judío. Ok. Llegaste acá a los 12 años. ¿A partir de qué edad ya tú estás en el mundo de la farándula? Porque te la pasas faranduleando más que yo. Pero desde qué edad ya tú estabas vistiendo a las modelos, haciendo tu primer show. ¿Desde qué edad? En el 2011 me gradué de diseño y a los tres meses de graduarme conseguí un trabajo con Bill Blass, el diseñador americano Bill Blass. Y con él trabajé cinco años diseñando la ropa deportiva. Y desde ese tiempo estoy yendo a Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week, y a todos los eventos de la farándula. Al principio hacía solamente eventos americanos, pero después me puse a pensar, ay, yo me siento aburrida. Y empecé a ir a los eventos latinos y como que me siento mejor, como que soy más feliz después que estoy con mi gente. Por ahí me dijeron que te la pasas en un evento que se llama Quinceañera Expo. ¿Qué es Quinceañera Expo para ti? Sí, yo hice mi último desfile de moda, exactamente lo hice el 26 de junio en Quinceañera Expo. Todavía me acuerdo la fecha. Hice un desfile de moda vestido de gala para bodas y para 15 años y cumpleaños. Los vestidos de 12 modelos y todos los vestidos fueron hechos a mano, en satín y emboldados en color oro y tafeta. ¿Saben por qué le digo lo de Quinceañera Expo? Porque Quinceañera Expo la hago yo. Es un evento que realizo varias veces al año, por eso la fastidio un poquito, para que ella hable y me dé publicidad a ella a mí. ¿A quién vestiste en especial en este día? Bueno, te vestí a ti, Magdalene, y traje el vestido para que la gente vea el vestido que te hice para este día. Perfecto, ahorita vamos a llamar a la modelo, vamos a llamar a la modelo. Oh, aquí tenemos a la modelo, a Carolyn. Ese fue el vestido, uno de los vestidos que se usaron en Quinceañera Expo, ese fue el que usó Magdalene Jerónimo. Ese fue el que usamos, este, un vestido precioso, date la vueltica, Carolyn. Es de una de las modelos exclusivas de Glennis Rivas. Bello, está precioso. Yo estaba fascinada con ese modelo, me quedé fascinada. De hecho, creo que hoy me lo llevo a mi casa. Ok, ¿qué planes tiene para futuro? Bueno, ahora el 26 de este mes, me voy para Miami a trabajar con una diseñadora norteamericana, internacional, que me tienen prohibido decir el nombre hasta ese día. No importa, no importa. Pero pronto todo mundo se va a ver el nombre. No, yo voy a saberlo, no te preocupes. Y les voy a contar el chisme a ustedes. Ok, perfecto, qué bueno, qué bueno. Y después, planes para el próximo año, ya te invitaré nuevamente. ¿Qué hacemos? Sí, el próximo año haré un desfile en febrero y otro en abril en Quinceañera Expo contigo. ¡Yes! Y estoy trabajando en este momento, estoy más en mi estudio, trabajando en mi colección nueva para el 2017. Bueno, Glenys, mira, fue un placer tenerte acá. Sabes que el tiempo de televisión corre muy rápido, hablé mucho, pero sentí como que no hablé mucho contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar acá y gracias por apoyar todo lo que es poemia. Hasta luego, amigos. Gracias.